Y este es otro raza Por ahí dicen que del norte Trae los caballos ligeros El martillo de Jalisco A Wisconsin lo subieron En Tonalá Pedro Acedes Lo jugó de tres añeros Lo corrieron por Alandas Puente grande y paredones Algunas veces cambiaron Su color, nombre y patrones Lo compraron cinco hermanos Que les decían los pelones Los retaron en Atlanta A correr con el minero Lo traían de Dallas, Texas Arrasando el dinero Los hermanos Espinosa A el martillo le metieron En la pista una señora Les decía No los veo ¿Dónde están esos pelones? Aquí traigo este dinero Yo les dapo lo que traigan Doy blanco con el minero Y esa raza de Wisconsin ¡Vámonos para Atlanta, oiga! Al tronido de las puertas Que arranque tan más violento El martillo hasta zumbaba Su poder cortaba el viento Con tres largos en la meta Ganó y se fue deteniendo Su pastor René Ramírez También montaba el tostador Después Senor Carolina Fue a toparle a unos cubanos Para quitarle lo invicto De Florida Era el sicario En el carril palomino A su paso Por Chicago Al chupón y a la hechicera Y a un morito Que bajaron Águila real de Milwaukee Casi les ganó con claro Se les canades de los que nos acompañaron ¿Qué es lo que se llama A su paso Bueno, a mí como en 저희 La falta deấc Oigan, oigan oigan Gracias por ver el video.